Quiero emborrachar Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras hojas Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causa siempre mía Esta cruel preocupación? Tiempo por los dos Mi conversa Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Me gusta el día De escuchar su risa loca Y sentir como tu amigo Tan como un fuego Su respiración Estás consciente Sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto Que otra, otra, otra Perdón Perdón Yo no quiero Rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo No quiero más vivir De mi triste soledad Puede caer las rosas muertas De mi juventud Si me faltan Y quizás a ti te llenar En el cual Hay una voz De mi juventud Llora mi alma De la noche Sola y triste En esta noche No llena Si la estrella Si las copas Con suelo Aquí estoy Con mi despedida De la noche 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 Quiero emborrachar mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Me gustar Me gustar días De escuchar Su risa loca Y sentir junto a mi boca Como fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra Su lado Pronto 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 Le hablará Hermano Yo no quiero Rebatarme Pedirle Y llorarle Ni decirle Que no puedo Pasar De De mi triste Soledad Me dejaré Las rosas Suenas De mi Corte Le hablará De mi triste De mi triste Que no puedo De mi triste Si no puedo Que no puedo No puedo Me dejaré Gracias.